Lo nuevo, Ringuele Music, Coto RNG, S.R.I.E.L.I.L. Los perros de esta cuadra no ladran, guarda, rézale a tu ángel de la guarda, guarra Ojo como panda, loco con mi banda, otra noche panda, meta vino y banda Saben que le falta y saben quien se planta, se venden por pasta, yo les digo basta No compro con caretaje, loco, la maldad lleva traje, la bondad, uno tatuaje y coco Llega el mensaje y poco tarda, es plomo, sale de mi maldita garganta, es oro No estoy en tu mapa, topo, estoy por mi cuadra, loco, quemando con hoyo Cable, en cable, pa' pensar así no le dan los cables, pa' empezar sos un gig y es notable Si no me conocen que la falen, mueren ignorados, cierto no les sale Por mi equipo yo me siento contenido, mucho más con mamá dentro de mi nido Sin faranduliarna yo duermo tranquilo, no busco fama, solo plata y kilo No busco nada fuera de lo mío, busco eso por lo que sonrío, crío Si me muero, muero bendecido, y mientras viva, vivo agradecido Somos underground, wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Underground, morimos en el barrio haciendo rap En la esquina de siempre que más da Negros de la ciudad, salimos cuando cae la oscuridad Donde ustedes ven oscuro, nosotros con claridad Run, ahora busco mi bienestar Claro que amo la calle, pero ya no quiero estar Vagueando por el barrio y que me lleguen a rezar La maldita policía solo viene a molestar What up, escupiendo cremas con el fran Dándole problemas a tu clan Rompiendo cada track, somos los nuevos reyes del Bumba Siguiendo los pasos para concretar el plan Cero drama, el barrio tiene su fama Vives manejando autos de alta gama Acá en el barrio, hasta el mono mueve la rama Y salen los programas de TV cada semana Yo estoy jugado, como el Pity Álvarez en Cana Claro que tengo planes y no son primera plana Apostando a esto ya perdí una semana Buscando lo que merezco, como Tony Montana Yo rompo la music, que alguien se rompa la brama Capaz que falta fuego, pero estamos flama No creo en las ovejas negras, voy a robarle la lana Pa' comprarme marihuana, un fierro y la cubana Llorar desde un alimo como se tangana Cada cosa que rimo me la vivo con mis panas Ellos le dicen after y nosotros caravana Rapean como yankee, playan vida americana Yo elegante, la calle me hizo perseverante Sigo sobreviviendo dentro de un barrio picante Si pasé la de bandidora, les traigo ramaleante Raperos o cantantes, igual me voy pa'lante Si tengo fe, tengo bastante Los pibes del barrio siempre hacen el aguante Podré de plata, pero un corazón gigante No como esos giles que te miran re sobrante Arrogante Tengo mi gente y solo espero Darles todo lo que quiero por si muero La vida te da familia y la calle compañeros A los que le digo hermanos porque así los considero Somos rebeldes, jóvenes y chilomberos Estamos prendidos como faso en el cenicero Mandando fuego como los vagos al tujero La llama de nuestro rano la pagan y los bomberos Sabe los compañeros que somos underground Guau, 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 guau Somos underground, guau, 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 guau Somos underground, guau, 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 guau Ring de music Somos underground, guau, 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 guau Somos underground, guau, guau, guau Somos underground, guau, 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 guau Somos underground, guau, 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 guau Somos underground, guau, guau, guau Somos underground, guau, 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 guau Somos underground, guau, 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 guau Underground, guau, 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 guau Underground, guau, 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 guau